Les vamos a compartir la canción que le hicimos al Salvador, espero que, esperamos que les guste. Muchas melodías van a florecer, muchas melodías van a florecer. Esta libertad que la vida te regala, convivenciala, vitala y experimentala. Tomando mate nos vamos pa' Santana y no te lo vas a olvidar más. Son sonate, son sonate que dispara, que dispara, no haré para disfrutar. Aguachapán, la libertad, haciendo raí vamos llegando a metapar. Hay playas, montañas, todos los que te cantan, el agua y los pán, como dime Pesubán. Todo tan bonito, sorpresa haber venido, gracias a la vida por esta bienvenida. El Salvador, el Salvador, el Salvador de grande sol. El Salvador, el Salvador, el Salvador, el Salvador de grande sol. El Salvador, el Salvador, el Salvador de salvador.